Gracias, buenas tardes. Nuevamente información deportiva hasta ahora con nuestra selección de fútbol. Ya falta poco, se acerca la hora de ese gran partido y vamos a escuchar que mencionan algunos jugadores de la selección de fútbol de Panamá de cara a lo que va a ser el partido de esta noche. Sí, sabemos que va a ser diferente, sabemos que estamos en otras instancias. Va a ser difícil porque México tiene jugadores que le han cambiado la cara a esa selección que nos enfrentamos en Los Ángeles. Así que sabemos que tenemos que trabajar duro para eso y tratar de estar siempre concentrados los 90 minutos. Hemos hablado con el grupo, el grupo está bien motivado. Y lo primordial es la unión que hemos mostrado dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que nos ha dado ese aplauso para nosotros seguir haciendo lo que queremos. Sí, todos los partidos son diferentes. Ya revisamos algunos errores que tuvimos el partido pasado y bueno, que podemos corregir para este. Se nos dé el partido para salir con todo y tener una buena actuación. ¿De lo que has visto de Panamá? Bueno, es un equipo que de repente le juegan diferente a México. Sabe que contra otros equipos no se juega de la misma manera. Y bueno, nosotros también sabemos que por ahí se nos pueden tirar un poco para atrás. Pero bueno, eso no deja de lado que sean un buen equipo y se entiendan muy bien. Bueno, hay que mencionar el reconocimiento de cancha por parte de ambas selecciones. Por parte de México, también por parte de la selección de fútbol de Panamá. Así que pendiente hoy en Noticiero Estelar, también a través de SomosLACL.com toda la información deportiva relacionada con este partido. Nosotros vamos hasta Panamá y más información deportiva a esta hora, compañeros.